Este sábado 28 de diciembre celebramos la festividad de los santos inocentes. Todos los años, más de 100.000 niños españoles no nacen por una ley que los desprotege. En los últimos 10 años se han producido en España más de 1.100.000 abortos. Estas cifras inaceptables son indicativas de un desorden moral y político que hay que combatir. En Vox queremos desenmascarar la cultura de la muerte. Proclamamos que toda vida humana es valiosa, única y repetible. Estamos convencidos de la fuerza arrolladora de la cultura de la vida y de su poder transformador, terapéutico y humanizador. Festividad de los santos inocentes. Vox por la vida. Os esperamos mañana sábado 28 a partir de las 12 de la mañana en Ronda de Triana, esquina con Manuel Arellano. Gracias. 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 Gracias.